Pueden meter aquí la nariz, lo pueden respirar o se lo pueden traer directamente en la boca El popi, el artículo más popular ahora mismo en las redes sociales Los popis, comprar los nuevos es tirar el dinero, así Hola, buenos días amigos gangueros, bienvenidos aquí a un vídeo donde te vamos a enseñar los problemas de los popis Sí, buenos días amigos gangueros, gritos de guerra, hoy lunes por la mañana Tenemos que anunciarle una alerta con los juguetes popis Sí, una alerta con los juguetes popis, estén atentos, pero espera un momentito, espera un momentito que me faltó el uniforme Ahora sí, ahora que ya tenemos la herramienta de trabajo, vamos a enseñarles el problema más ocasionado con el popi El problema es que la gente no sabe que se puede asfixiar un niño, fíjense Esto que está aquí, que es una capa súper fina de plástico, es un problema que se puede hacer algo así Se le pueden meter aquí la nariz, lo pueden respirar o se lo pueden traer directamente en la boca Y es un problema que nadie ha hecho un vídeo con esto, nadie, nadie ha hecho un vídeo con esto Porque no es normal que se suelan romper, pero si se rompen, fíjense Se le rompen ahí, ve, no sé cómo, dice que estaba haciendo así Dándola a jugar, que este popis a los canarios se llama... Quitas tres, pero no, esto de quitas tres nada, esto es lo que te dan ganas de reventarlo De reventarlo Y este nada, este es el juguete más famoso ahora de las navidades El popi, el popi que se hicieron para desestresarse Y la jefa dice, sí, sí, vamos a hacer un vídeo porque claro, este es un problema generalizado Mira, se te puede meter en la boca o en la nariz Así que nada, ya saben, si quieren popis de segunda mano, tráigalo por aquí por la tienda Y si quieren saber más problemas sobre ellos, entren a YouTube y ahí pueden ver vídeos Problemas ocasionados con los popis Estos son materiales chinos Esos son materiales chinos que no se sabe ni dónde viene, ni cómo se hace Ni si pasa por controles europeos, no sabemos, la verdad Pero bueno, el popi, el artículo más popular ahora mismo en las redes sociales En los juguetes infantiles Y la jefa dice, mira, mira, mira todos los tenis que me acabo de comprar Increíble, nuevos A estrenar de segunda mano O sea, en cada tenis te puedes ahorrar pues tranquilamente 100 euros Y eso, espectacular Creo que somos la única empresa de compra-venta que compra y vende tenis Que compra zapatillas, sneakers Y que también los alquila, ¿eh? No ¿Cómo es? El negro que hace así No sé Gym de Balú Fíjense, nosotros también tenemos tenis de segunda mano Jordan Aquí también el compañero también tenis en segunda mano Javi también tenis en segunda mano Que en esto se ahorró 150 euros Y así con todo, con juguetes, con popis, con artículos, con teléfonos, con móviles, con ordenadores, con sillas Esto es solo para gente inteligente, ¿vale? Esto de los popis, comprarlos nuevos es tirar dinero así Pero si los compramos de segunda mano, puedes hacer esto así Esto vale nuevo 5 euros, lo compramos a 2 euros de segunda mano Porque hay mucha gente que se aburre o que se los quita o que ya no quieren jugar Este vale 18 euros, 20 euros, esto es un popis gigante Y luego, lo puedes conseguir de segunda mano por 5 euros 9 euros, 10 euros Igual que una bicicleta, igual que un artículo de casco, de moto Todo esto es un claro ejemplo Solo para gente inteligente Así que por favor, compartan Solo para gente inteligente Así que por favor, compartan Suscríbanse Porque aquí el único canal de la segunda mano donde te dice las cosas a la cara Reutiliza, recicla, se reinventa hasta, fíjense Estamos hablando de los tenis, pero es que aquí hay infinidad de cosas Por ejemplo, estos elefantes que ven aquí Estos elefantes Son de Reina del Carnaval De Reina del Carnaval del 2016 Y estos son piezas únicas que solo se fabricaron una vez Y eso solo lo consiguen tiendas de segunda mano Y otra cosa que la jefa también les quiere contar Aún tenemos algo de ropa El sábado sí llevaron lo último El sillón y ropa Pero queda algo de ropa Si no es para La Palma Para gente que necesite donar Bastante bolsa de ropa No sé qué clase de ropa es Porque no está clasificada Pero ahí hay más Y arriba yo sí que tenía para mandar Pero me dijeron que ya no querían más Ropa de bebé Ropa de niños Yo creo que hasta dos años Algo de caballero Algo de señora Así que Si no es para La Palma Pues para Compartan Suscríbanse ¿Por qué? Porque aquí donamos también No somos ONG No somos donaciones No somos una asociación Pero nosotros donamos Porque nos sale del corazón Porque la jefa es muy Muy donativa Fíjense estos tenazos que tenemos aquí Espectaculares De todo Amigos Un directo aquí Les voy a enseñar Todo lo nuevo que ha llevado ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Suscríbete al canal!